¿Cómo andás Martín? Buenas tardes para todos. Hace rato que no hablábamos, bueno, en un año raro, raro, digo, no solo en lo deportivo, sino principalmente en lo político y en lo económico, un nuevo desafío para el fútbol de Salón Federado. ¿Qué nos podés contar? Sí, sí, otro nuevo campeonato que vamos a disputar con la C20, ahora en San Rafael y Mendoza, así que ya preparados, pronto a viajar, mañana a las 20 horas partimos rumbo a Mendoza. Contanos un poco cómo preparan la logística del viaje y después ya nos metemos en el torneo. Sí, salimos mañana a las 20 horas de acá, quedamos en Aeroparque hasta las 6 de la mañana, que viajamos a Mendoza y después tomamos un micro, una combi que los espera en el aeropuerto para llevarlos a San Rafael, que son más o menos 3 horas, así que estaremos llegando cerca del mediodía del domingo a San Rafael y debutamos a la noche a las 20.30 con el local. Yo hablaba un poco también por la mañana de deportes con Oti Correa y con Sergio Sarmiento por Radio Provincia y decía, nos tienen alquilados, siempre nos tocan las zonas con los más difíciles o por lo menos con quienes son candidatos igual que nosotros, porque pareciera que nos tenemos alquilados a Comodoro y a Mendoza, ¿no? Sí, yo de los 11 años que voy y no me salgo de uno, siempre me toca, o Comodoro o Mendoza me toca, o si no, los dos juntos, como ahora, me había hecho acordar allá en el 2008 cuando fui a Corrientes, que eran campeón y subcampeón esos dos, y yo iba por primera vez a jugar un campeonato argentino y me hubieran tocado en mi zona. Y en aquella oportunidad, si no te acordás, fue después de tantos años que pudimos salir campeón juvenil. Por eso te digo que... Bueno, ahora me vuelve a tocar de vuelta los dos. No nos asustan, pero empezamos a pensar que los Comodoro tienen las bolas calientes, ¿no? Porque siempre nos tocan lo mismo. Y siempre los tocan lo mismo. Y bueno, qué va a ser, Martín. Hay que pensar en positivo y decir, bueno, hay que darle duro y pensar en ir paso a paso para ver si podemos traer algún otro logro para la ciudad, ¿no? Beto, contanos un poco cómo fue el trabajo previo para este torneo que comienza el lunes. Bueno, sí, trabajamos dos meses. Nosotros teníamos una base ya formada del año pasado de nueve jugadores, así que no fue tan difícil. Obvio que a veces tenés jugadores de renombre, como el año pasado, que teníamos a Pecio, no teníamos a Pecio, pero bueno, tenemos un equipo compacto, de mucha lucha, así que esperando a ver lo que decante ya, ¿no? Beto, pibes que por la edad, por la categoría, bueno, creo que el fútbol de Salón Federado a nivel nacional ha potenciado esta categoría. Bueno, son todos jugadores que ya juegan en primera, ¿no? Todos, todos, todos. Mirá, llevamos tres cadetes que están jugando en primera. Dos son de nuestro club y uno de los cuervos. Están jugando en primera, así que hemos acoplado para llevarlo y sumarlo a este proyecto, pensando no en hoy, sino en mañana, ¿no? Siempre tratando de dejar una base para el año que viene. Así que llevamos tres cadetes que andan muy bien, en muy buen nivel. Los tres estuvieron jugando el campeonato argentino ahora en Mendoza. Así que, bueno, siempre apostando a eso, ¿no? Más allá de lo que ha sucedido con este trabajo que nos contabas de dos meses, lo último en estos últimos dos fines de semana fueron unos cruces, fueron visitarse con Río Grande y hacer un poco de fútbol. Contanos. Sí, sí, tuvimos varios amistosos. Los últimos dos fueron en Río Grande. Bueno, todos saben el resultado, que para nosotros no era preocupante, sino era buscar rodaje, buscar el equipo para llegar lo mejor posible a este campeonato. Así que creo que lo hemos logrado. Ayer tuvimos un amistoso con un equipo de primera. Ayer tuvimos muy bien, así que satisfecho. Hoy hablaba con José y la verdad que los cambió todo el año en ánimo, porque estábamos, viste, después de perder con los primos, no te deja muy bien. Pero ayer el trabajo que hicieron los pibes en la cancha lo dejó muy satisfecho. Beto, contame quiénes van a ser sus colaboradores en Mendoza. Voy con Juanes y voy con José Álvarez. Y sumamos a un profe allá, que no sé si te acordás, Geroli. Sí, claro. Me suena muchísimo. Estuvo jugando con nosotros en nuestro club y está estudiando profesional de educación física allá. Y al no poder ir Rodri en este viaje, optamos por él. Él había estado con nosotros ahora en el argentino de carete, con el club. Así que me gustó mucho el trabajo. Y bueno, lo sumamos a Mendoza para llevarlo a San Rafael. Beto, por supuesto el compromiso de siempre, no solo con vos, sino con la gente, con mucha familia que se queda aquí, con mucha gente salonera que se queda y va a quedar pendiente en la medida de las posibilidades que coincidan los horarios. Tenemos el feriado del lunes. Pero estar en contacto, no solo por redes, por la página, por la radio, para ir contando cómo progresa la selección de Ushuaia en este Nacional C20 de Futsal Federado. ¿Qué te parece? Sí, sí, yo a total disposición tuya, cuando vos quieras, llamame a la hora que sea, tendrás todas las noticias que te podamos mandar. Y también, como te mandé ayer, algún par de fotos, te mando, si tengo fotos, te mando para que tengas, vaya, ofreciéndole a la audiencia. Beto, te mando un abrazo, suerte, saludo a cada uno de los pibes y sabemos que cada vez que se ponen la verde y blanca y representan a la ciudad, lo hacen con el mayor compromiso y la entrega y seguramente va a suceder esto a partir del lunes. Bueno, gracias Martín y será hasta cuando vos me llamas.